Ocho o nueve minutos y hasta ahora hacemos un contacto con Ameliu Fernández, ella se encuentra en la sede del Comando Estratégico Operacional donde se genera importante información. Buenas noches, te escuchamos Ameliu. Sí, gracias María Alejandra. Nosotros nos encontramos en la sede del CEOFAN desde donde el Ministro del Poder Popular para la Defensa, el General en Jefe Vladimir Padrino López, va a informar sobre un procedimiento militar realizado en el marco de la lucha antidroga que adelanta el gobierno bolivariano. El Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vale decir, porque es un comando que ha venido desarrollándose exponencialmente, fortaleciéndose exponencialmente en virtud de toda la dotación y de todo el equipamiento del cual ha sido objeto este comando, cuando nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, decidió pues establecer un sistema de defensa aéreo efectivo, eficaz. Nosotros antes dependíamos de dos radares, acá uno en Montecano, en Falcón, y el otro allá en Margarita. Pero por la ausencia de nuestro satélite, y ahora tenemos nuestro satélite Simón Bolívar, esos dos radares reportaban primero a Panamá y después a Key West, allá en Estados Unidos, donde toda la información podía ser filtrada y después de ello era que nosotros disponíamos de la información. Gracias al desarrollo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias al proceso de independencia que nosotros llevamos adelante en todas las áreas, en nuestra querida Venezuela, productiva, industrial, militar, educativa, en todas las áreas, gracias a ese proceso, nosotros podemos hoy decirle a Venezuela que contamos con un sistema de defensa aeroespacial eficaz, capaz de disuadir, no solamente disuadir, sino también combatir todas las amenazas que se cierren sobre nuestra soberanía y sobre nuestros espacios geográficos. Esto quiere decir, pues, que aquí podemos observar la situación en este mapa, la situación aérea de toda Venezuela. Hemos podido observar en los últimos minutos como un avión, por ejemplo, militar, de naturaleza militar y de exploración, bueno, está cruzando por la FIR, la FIR es el área de información que nos asigna la Organización Internacional de Aviación Civil y bueno, no ha sido reportado a la FIR, no hay que tía, esto quiere decir que se está cometiendo una violación que atenta contra la seguridad aeronáutica dentro del espacio que la Organización Internacional de Aviación Civil nos ha asignado a nosotros. Y aquí podemos también observar cómo aterrizó un avión, acaba de aterrizar un avión también en la isla de Curazao, un avión de tipo EP-3, también de exploración, y podemos ver aquí también una traza, una traza de un avión DASH, también de exploración norteamericana, que también despegó de Curazao. Es decir, desde aquí nosotros podemos monitorear todo el sistema, la situación y el movimiento aéreo de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro sistema de defensa aeroespacial, como decía, ha venido creciendo exponencialmente. Es un sistema que comprende el sistema de exploración, vigilancia, o mejor dicho, el subsistema. Un sistema, un subsistema también de armas, de sistemas de armas, de la artillería antiaérea, de la artillería misilística y de la aviación militar bolivariana. Es a través de esos elementos, de esos subsistemas, que nosotros podemos garantizar la soberanía en nuestro espacio aéreo. Y queremos decirle al pueblo de Venezuela que gracias a una ley que la República Bolivariana de Venezuela sancionó a través de la Asamblea Nacional, es la Ley de Control de Defensa Integral del Espacio Aéreo Venezolano. Fue sancionado en el año 2012 y su reglamento fue emitido en el 2013, año en el cual el comandante en jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó poner en ejecución todo lo que está establecido en esa ley. Es una ley que establece las normas para la defensa integral de nuestro espacio aéreo, continental, insular y marítimo, a través de ciertas medidas, medidas como interceptación, medidas como la persuasión, como la inutilización y también medidas como la inmovilización. Fíjense el comportamiento desde el año 2012 hasta el año 2015, lo que va del año 2015, el comportamiento de todas las aeronaves detectadas. En el 2012 todavía sin estar estructurado el sistema aeroespacial como lo está en este momento, bueno, ingresaron 95 aeronaves en el año 2012. En el año 2013 ingresaron 52 aeronaves, ya en el año 2014 se redujo la cantidad a 43 aeronaves y este año, bueno, ya casi en un semestre, próximo al semestre, ya vamos por la cantidad de 14 aeronaves. Aquí hay una disminución, más del 80% del ingreso y de la detección de aeronaves al espacio aéreo venezolano. Pero fíjense también más abajo, como podemos ver discriminadamente, a través de las acciones que establece la ley, inmovilizar, aclaro el término inmovilización, es poner fuera de funcionamiento a una aeronave hostil cuando se encuentra en tierra, es decir, cuando ha aterrizado. En el año 2013 fueron 23 aeronaves inmovilizadas, en el año 2014 11 aeronaves y lo que va del año 2015 van dos aeronaves inmovilizadas. También tenemos el término de la inutilización. En el año 2013 fueron dos aeronaves inutilizadas, en el año 2014 12 aeronaves inutilizadas y en lo que va del año 2015 van cuatro aeronaves inutilizadas. ¿Qué significa inutilización? Significa poner fuera de funcionamiento una aeronave que ha ingresado a un blanco de interés, que ha ingresado a espacio aéreo venezolano y que se ha declarado hostil. También existe la figura de la persuasión, que es lo primero que hace nuestro sistema de defensa aeroespacial. La persuasión. Solamente tenemos registrado un caso en el año 2013 que obligamos al piloto y accedió a aterrizar en el aeropuerto de San Fernando de Apurba. Esto quiere decir que ya tenemos un total, aparte de las aeronaves reportadas por la ONA, siniestradas también, no solamente por el efecto de nuestros medios aéreos, sino también por condiciones meteorológicas y por las maniobras evasivas que esas incursores, esas aeronaves incursoras hacen, evadiendo precisamente la acción militar de nuestras aeronaves. Un total de 90 aeronaves en lo que va de año del 2012 al 2015. Con estas 90 aeronaves, inmovilizadas, inutilizadas, destruidas por medios terrestres, capturadas, siniestradas por la acción militar, hemos evitado que se haya transportado un promedio de 180 toneladas, 180 toneladas de drogas ilícitas a través del territorio venezolano. Eso quiere decir, y deja mucho que decir, de la eficiencia, la eficacia, la capacidad combativa, de la preparación de todos los hombres y mujeres que trabajan en este sistema, en este comando. Nuevo comando para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para la defensa de nuestro espacio aéreo. Ahora bien, a propósito de un cable de Reuters que salió hoy aproximadamente en horas de mediodía, cerca del mediodía, podemos ver, a mi percera, a mi criterio, considero tendencioso, manipulador, un avión, dice así, avión procedente de Venezuela con cocaína, se estrella frente a la costa de Colombia. Ya el título dice, pues que desde Venezuela el avión sale con cocaína. Y dice más adelante en su contenido, así, cito, un avión cargado de cocaína y procedente de Venezuela, se estrelló el miércoles en el Mar Caribe, frente a la costa de Colombia, cuando intentó evadir una persecución de aeronaves militares. Además, se trataba de obligar al piloto de aterrizar, dijo la Fuerza Aérea Colombiana. Más adelante dice también este artículo, este cable, que la aeronave accidentada ingresó ilegalmente al espacio aéreo colombiano. Desde Venezuela, por lo que los aviones de la Fuerza Aérea la interceptaron e intentaron obligar a la tripulación a aterrizar, dijeron los voceros y los consultados por rente. Esto es cierto. Lo que no se aclara aquí es qué elementos o qué Fuerza Aérea o qué aviación militar bolivariana, en este caso, fue la que accionó contra esta aeronave que pretendía utilizar nuestro territorio, utilizar nuestro espacio aéreo para sacar drogas ilícitas fuera de nuestra jurisdicción. Y más adelante dice, también, tratando de manipular y tratando de confundir, bueno, que Venezuela se ha convertido en un punto estratégico para la exportación de una parte de la droga que va a Colombia, a Europa, Centroamérica y los Estados Unidos. Bueno, yo quiero aclarar, le quiero aclarar al pueblo de Venezuela que la acción militar que se hizo en horas de la madrugada, en territorio, en espacio aéreo venezolano, bueno, tuvo lugar precisamente cuando un avión tipo Hawker 800, con unas siglas que resultaron ser falsas después de la verificación, las siglas November, Noveno, Primero, Foltrox, Tango, resultaron ser falsas después de la verificación, y una información que nos suministra la Oficina Nacional Antirroga, a pesar del convenio de información, de intercambio de información que tenemos con la Fuerza Aérea Colombiana, en materia de la lucha contra el narcotráfico, bueno, no fuimos informados, pero sí a través de la organización o de la Oficina Nacional Antidroga, nos dio la información de que un avión de Centroamérica, proveniente de Centroamérica, ingresaría al espacio aéreo venezolano. Por supuesto, todo el sistema se alertó, todo el sistema se alerta, y, bueno, comienza el procedimiento, y es específicamente a las 12.03, 12.03, 00.003 horas de la madrugada, cuando ingresó este avión al FIR, al área de información de nuestro territorio, de nuestro espacio aéreo, esta aeronave tipo Hawker 800, a una altura aproximadamente de 30.000 pies, y volando aproximadamente a 390 nudos, que le dio para llegar hasta allá, hasta más abajo, en el cajón del Arauca, al sur del Orsa, bueno, aproximadamente 56 minutos de vuelo. En este sentido, en este sentido, bueno, se accionó todo el sistema de defensa aérea. ¿Qué ocurre aquí? En estos casos, cuando la aeronave no se identifica, bueno, nuestros aviones interceptores militares salen a asistir a esas aeronaves. No es una ley esta hostil, ni belicista, es una ley de asistencia a la aeronave. Y eso fue lo que ocurrió. Salen las aeronaves, interceptan, una vez aterrizada la aeronave en el Orsa, al sur, al sur del Orsa, aterriza la aeronave, carga la aeronave, la droga, pero de una vez, son interceptados por nuestros aviones casi. Y, bueno, comienza de una vez la persuasión, el proceso de identificación. Primero, que tiene todo el transporte, transponder del avión, Hawker 800, estaba apagado. No respondían a los llamados y, por supuesto, esto hace que ya la aeronave se considere hostil. Una aeronave hostil. Ya sobre la cordillera, mucho más adelante, aquí arriba, ya una vez que se han agotado todos los medios. Bueno, nuestra aviación militar acciona como está establecido en las leyes internacionales, en la ley nuestra, y la aeronave Hawker impulsora es impactada con cartuchos de 20 milímetros alto expulsivo incendiario. Por la cercanía que llevaba el avión intersector con el incursor, por la cercanía, bueno, el piloto pudo observar el impacto certero sobre una de las turbinas del avión, sobre una de las turbinas, y, por supuesto, todo el humo que emanaba de esa acción. Hubo dos impactos en este sector aproximadamente muy cerca de Varina, pero no sobre la población, sino ya sobre la cordillera, sobre la cordillera. Y hubo un tercer impacto acá, en la costa oriental del lago, un tercer impacto. A partir de ese momento, la aeronave comenzó a descender vertiginosamente, de 35 mil pies que se encontraba volando, aproximadamente a 26 mil pies, que fue el radar del avión cuando lo pierde de contacto, 26 mil pies. Eso quiere decir pues que el avión venía en descenso abruptamente, abruptamente. Nuestro sistema, por supuesto, pierde el contacto radar y suponemos e inferimos que esta aeronave amerizó en el norte, al norte de la península de Paraguay. es decir, es una aeronave que voló a través de todo nuestro espacio territorial, siendo asistida por nuestras aeronaves militares, pero también cumpliendo con el procedimiento militar. Esta acción, por supuesto, se le notificó a la defensa aérea de Colombia, a la Fuerza Aérea colombiana, específicamente a las 2 y 30 de la madrugada. La Fuerza Aérea notifica a Colombia la acción militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de su aviación militar bolivariana y le informa que la aeronave ha sido perdida en contacto aproximadamente al norte de la península de La Guajira. Todas estas acciones se cumplieron siguiendo los parámetros los parámetros internacionales, los parámetros que establece la ley, la persuasión, la la incitación al piloto a que aterrice. Pensamos que con la acción militar que se produjo en la cordillera al sur, ¿verdad? Ellos iban a aterrizar en Maracaibo o en su defecto acá en José Pacamejo pero no fue así. El avión decidió proseguir pero definitivamente el avión amerizó perdió altura y por supuesto nosotros perdimos el contacto. De allí en adelante no conocemos su paradero a vida cuenta de yo haber ordenado en la mañana de hoy temprano despegar unos aviones tipo K8 para hacer reconocimiento en el sector y no se consiguió absolutamente nada. En la mañana de hoy vimos este reportaje que me parece un reportaje manipulador no aclara no precisa dice que el avión salió cargado de cocaína de Venezuela pero no dice que venía de ser objeto de una acción militar en perfecta defensa de la soberanía de nuestro espacio aéreo y por supuesto apegado a todo lo que está establecido en el reglamento y en la ley respectiva. Así fue que esto es lo que ha sucedido en la madrugada de hoy y bueno vamos a estar como siempre nosotros defendiendo lo que corresponde defender. Vamos nosotros primero a mejorar nuestras condiciones. Nuestro comandante en jefe y presidente de la república está empeñado empeñado en mejorar las condiciones combativas de la fuerza armada nacional bolivariana y estamos haciendo contacto con las grandes potencias amigas las potencias amigas para fortalecer atendiendo al plan de la patria fortalecer el poder defensivo de la nación mejorar nuestras condiciones de apresto operacional no solamente en el comando de la defensa aeroespacial integral sino también en todos los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y también de la milicia bolivariana así pues que rechazamos por completo esta campaña observamos una campaña desproporcionada grosera contra Venezuela hemos visto como desde allá desde Estados Unidos y América se ha querido acusar señalar a líderes políticos revolucionarios líderes militares para actuando sobre la tesis del Estado corajivo y desde aquí desde este escenario acompañado por mis compañeros de armas y de toda la fuerza armada nacional bolivariana rechazamos todos los señalamientos que están haciendo contra los líderes políticos y militares de la revolución bolivariana yo quisiera también que el compañero general de brigada Irwin Escalona jefe de la oficina nacional antidroga también haga algunos señalamientos e indique otros algunos detalles que pueden ser de interés para todos nosotros adelante compañero gracias mi gran jefe si buenas noches de pueblo de Venezuela estamos acá acompañando a mi gran jefe Padrino López ministro del poder popular para la defensa y comandante estratégico operacional para ratificar la información suministrada ya que nosotros como oficina nacional antidroga estamos trabajando junto con nuestra fuerza armada nacional bolivariana para mantener la soberanía y defensa de nuestro territorio es una política transversal del gobierno revolucionario de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro en garantizarle al pueblo venezolano que tenemos que tener un territorio libre de de tráfico de drogas libre de este tipo de problema mundial que nos afecta a toda la sociedad venezolana nosotros en nuestra oficina nacional antidroga trabajando unidos con las instituciones del estado del ministerio de justicia del ministerio de la defensa y las demás instituciones estamos ratificando nuestro compromiso revolucionario de la soberanía y defensa del espacio y del territorio venezolano es una política transversal del estado contemplada en el plan de la patria contemplada en las dos líneas estratégicas del gobierno revolucionario contemplada en el vértice número 7 que es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas de la gran misión a toda vida de venezuela y por supuesto en lo que está establecido en el plan nacional antidrogas 2015-2019 entonces es un ejemplo del trabajo que hacen los hombres y mujeres del estado y de la fuerza armada nacional bolivariana para garantizarle al pueblo venezolano su seguridad y su paz y la soberanía e independencia del pueblo de venezuela bueno muchas gracias compañeros efectivamente es una política del estado nosotros como estado como pueblo soberano rechazamos por completo completamente todo lo que tiene que ver con el narcotráfico es una desviación de la humanidad y quienes la consumen quienes la fabrican deberían ponerse en reflexión en profunda reflexión porque si no vamos a acabar con la humanidad sobre el planeta y quieren hacer tomar el territorio venezolano como plataforma de distribución de estas drogas no lo vamos a permitir sabemos que Venezuela tiene una posición geoestratégica de mucho valor y que pretenden usar nuestro territorio como una plataforma repito de distribución con todo lo que esté en nuestro alcance con primero con el rechazo que tenemos contra el tráfico ilícito de las drogas contra el consumo bueno nosotros somos ahora una víctima somos realmente una víctima Venezuela ha sido una víctima del tráfico del consumo de la droga de los que la fabrican de las que los consumen allá arriba en el norte en las grandes potencias en Europa allí debemos revisar y es la invitación que siempre hace el Estado venezolano a revisar las políticas internacionales en torno a la lucha contra el narcotráfico nosotros estamos cumpliendo nuestro deber y repito no necesitamos ninguna certificación de ningún organismo internacional que venga a decirnos aquí si estamos o no estamos haciendo el trabajo para la lucha contra el narcotráfico lo estamos haciendo ineficazmente con muchos resultados con resultados cada día más positivos en esta lucha y los números y las estadísticas que hemos venido presentando en los últimos años así lo indica es decir que la voluntad de las instituciones del Estado del Presidente de la República Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de sus instituciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaremos allí defendiendo al pueblo venezolano de una aberración como esta que es el narcotráfico y hacemos un llamado al mundo entero para que revisen sus políticas y nosotros desde aquí estaremos haciendo con la ley en mano y con nuestros medios de defensa lo que debemos hacer defender nuestra soberanía la integridad de nuestros espacios geográficos especialmente y específicamente en este caso el espacio aéreo venezolano no sé si hay alguna pregunta si ministro mi pregunta es por qué esa aeronave recorrió todo ese territorio venezolano y llega y se aterriza en esa zona del Estado Puro en el Lorza si efectivamente si señalo aquí ¿verdad? aquí se ve mejor ¿verdad? este sería este es el callejón que llaman el callejón de entrada tradicional de los aviones incursores porque los aviones incursores vienen acá al sur muy pegados a la frontera con Colombia donde las mafias de narcotráfico que el narcotráfico bueno operan y preparan pistas clandestinas yo debo decirle al país que nosotros hemos inhabilitado más de cuatrocientas casi quinientas cuatrocientas ochenta y seis para ser específicos desde el año dos mil ocho cuatrocientas ochenta y seis pistas clandestinas en este sector con una operación que nosotros hemos llamado operación boquete utilizando para ello explosivos inhabilitando las fuerzas entonces ¿qué ocurre? cuando el avión entra al FIR y es detectado bueno son aproximadamente seiscientos cincuenta kilómetros hasta acá hasta el sur al cajón de la Arauca seiscientos cincuenta kilómetros ¿qué ocurre? ¿por qué los aviones no interceptan y no hacen ninguna operación en esta línea? bueno porque sencillamente hay áreas pobladas cualquier acción militar puede causar daños importantes a la población a las instalaciones a las industrias y de eso por supuesto nos cuidamos mucho nosotros ahora ¿qué ocurre? cuando viene el avión y aterriza es cuando normalmente viene la operación militar de inmovilizarla una vez que haya aterrizado esa es la razón por la cual el avión llega atraviesa el territorio y aterriza aquí porque para nosotros es mucho más seguro y para la población en sí que nosotros inmovilicemos el avión en tierra para evitar su despegue y evitar precisamente su operación ilícita en territorio venezolano no sé si contesto la pregunta adelante buenas noches ministro de la defensa Cristal Chópita de Televen yo quería que usted precisara si tienen conocimiento de donde procede esa aeronave que inhabilitaron el día de hoy y cuál era su destino y si tiene vínculos internacionales la aeronave sabemos que viene procedente de Centroamérica el destino abajo al sur llegado a la frontera con Colombia donde se procesa la droga con toda la infraestructura del narcotráfico del otro lado de la frontera ese es el destino y de allí nuevamente presumimos que iba a Centroamérica han sido muchos los casos de aviones que salen de países de Centroamérica y regresan también a Centroamérica pero nosotros con estas medidas estamos nos obligando al narcotráfico o hemos obligado al narcotráfico a asumir otras rutas por ejemplo la ruta de la Brasil Guayana Ezequiva y Cajón de la Arauca es una ruta que está apareciendo ahora que no existía la ruta hacia el Atlántico también es otra ruta y hay otras rutas en otros países de Sudamérica y de Centroamérica es decir todas esas rutas que venían operando con tanta seguridad hacia Venezuela ya eso es parte del pasado escuchan ustedes al Ministro del Poder Popular para la Defensa del General en Jefe Vladimir Padrino López que nos daba detalles de las operaciones que adelanta la Fuerza Armada Nacional para combatir el tráfico de droga en territorio venezolano esta es la información que nosotros tenemos desde acá y con ella doblamos y pasen los estudios adelante adelante